hoy en eso para todos y en plena partida review de las 8 eagles de hfc comenzamos ok una vez que la zona está segura me he guardado la pistola y vamos a ver lo que nos mandan el paquete de ayuda no hay tiempo de mirar instrucciones me van a matar seguro y bueno ni aun sin full metal cargador vacío voy a tener un problema ahora que también es full metal se quedaría una cosa así está la del bike city para entrar así en los sitios aquí tiene una pestañita que la pulsamos para abajo y sale el cargador para sacar la culata aquí tiene un botón me la pulsamos bueno primero hay que sacarlo para adentro vigilando que no haya nadie un momento y saca ahí joder que duro está esto se nota que está nueva como siempre vale la tenemos ya en posición también viene con un pepino de silenciador totalmente hueco pero la verdad que intimida el de este de plástico es el silenciador si no pesaría demasiado vale ya la tenemos que así montar lo único mal es que no tengo bola y gas el más fuerte que hay ultra gas es el rojo y se carga igual que una pistola vale le voy a dejar un rato porque el cargador es grande no tiene fuga interesante tiene no lo he dicho el hopa se regula en el agujerito este de aquí una allen no tiene más vuelta de hoja el sistema por dentro igual que una pistola así que tipo claro diría yo vale esta la llave allen super chiquitica y ahora tiene aquí un armatoche más raro que haga como se diría en mi pueblo para poder cargar el simbotrop que este y a ver si me voy a ver yo como era vale se queda una cosa así la pestañita esta encima del rey de la bolita para que vosotros tengáis una referencia joder tico tico también vacío anda que producción nada más que tengo un buen equipo descubren bien mirad que si no veis como va a ir la cosa vale bien me hablan por pinganí vale hay que darle a la pestañita hasta para abajo es que estas cosas se vienen cargadas de casa vale después de la descargada con la ayuda del adaptador aunque me he dado cuenta que con la mano es más fácil aquí tiene un clip que te ayuda a dejarlo pillado no se si se va a ver pero hay que tengo que quitar claro para que pueda el muelle subir para arriba la bola vale metemos el cargador que esto ya si se queda guapa y amartillamos en el momento que ya está lista para disparar decir que aquí tiene el seguro esta pestañita de aquí save seguros para ir fuego y por el otro lado tenemos otra pestañita que sería la S de semi y la F de spool que es auto vale todo listo lo voy a poner en semi para que no me lloren voy a ver si hay algún insensato por aquí vamos a probar en full auto para que chillen no tiene no se mueve no no tiembla pataña vale ya estoy sin munición mierda vale pero ya hasta que vengan o no voy a intentar probar tomar el paula hasta ahí la digo chavales hasta luego y terminamos a ver si me lo permito para que se paque para que se paque pero que hay un paque de eso para todos un saludo chavales huevo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!